Para una vez que me toca el impostor en toda noche me habéis jodido pronto. Si, pues a mi para una vez que me ha tocado antes y no me ha seguido nada. Me ha tocado muy pronto tía. Y encima sin escuchar las discriminaciones, no me he podido defender. Ya, pero ¿por qué no? Porque se me fue lo del audio. Te voy a pegar un puñetazo. ¿A quién? ¿Dos? 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 El primero ahí. Joder, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Dónde el reactor? Uy, no lo sé yo, Marcos. Te voy a poner en... Pues Ángel no ha podido ser porque Ángel le he visto yo. Ni yo a ti. Yo estaba... Estaba haciendo la misma prueba que yo. Estaba haciendo la misma prueba que yo. No sé. No sé. Un Mario que navideño se ha puesto. ¿A que sí? Sí. Pero ya estáis gratis. No vuelvo a reportar ningún cadáver. Siempre me hacéis lo mismo. Marquita, ya me estás votando a mi cara. Seguro que me has votado tú a mí. Desgraciado. ¿Sabes? Y Bárbara también, ¿ves? Estaba claro. Sí. Hostia puta. Ja, 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 ja. Ya no reporto más fuera. Sí, sí, sí. Pero vamos, es que a Cris no la dejáis jugar, eh. Para que coma patatas. Que esto es una vergüenza, he dicho. Ja, ja, ja. ¿Qué te has matado, Cris? Pues tú imagínate. En el a la médica. Ahí. Ja. Uy, cuidao. No te cae, eh. Yo estoy harta ya hoy de los médicos y las médicas. Claro, eres enfermera, pues vas siempre al mismo lado. Eso es algo que le has metido mucho el palo haciendo en la PCR, fijo. Eso. Que no será porque no haces PCRs. Al loro, al loro. La situación ha sido la siguiente. Yo vengo desde electricidad, ¿no? Y de repente funciona lo de la fusión del reactor, ¿no? Casi nula. Voy para allá y me cruzo con Mandy, que va en dirección opuesta. O sea, viene desde el reactor y se va para la dirección electricidad. Yo diciendo. Yo voy diciendo. No, eso. Que cojones, Nancy. Pero este encima, ¿había un cuerpo ahí? Laura, yo venía del reactor. Estaba haciendo la energía. Pero si está sonando el reactor, ¿para qué te vas del reactor? Oh, ahí te han pillado Mandy. Ahí te han pillado Mandy. Ahí es cuando. Ahí te han pillado Mandy. Ahí cuando. Nos hemos pensado. Andy, entregar al arma disurbetito. No, no, y él, y él cuando. No solo eso, eso. A mongiones había un cuerpo. No pide a la víctima. A mí me ha perseguido un poco, un cacho. Lo que pasa es que no me ha pillado y se da la vuelta. Yo también, entrega la arma, pide a la víctima y te mata en política. Y para la cáncer. pero como se te ocurre decir cuando pero con el resto bueno pues yo que se que me ha pillado bueno verás Sí, ¿verdad que...? Ay madre Pero no hables en el juego Barbie, mi niña, que si no luego se sabe ¿Le queda a prueba? A mí, a mí A mí Ojo 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 Ahí está Me los he comido a todos En marco Y pues de mod Edith Por eso, vale, yo hice ya Y Phil Persever se pone la niña ¿Quién está apuñalando ahí de mala manera? ¿Cómo se te oyen las putas teclas, te di cabrón? Sí, sí, sí ¿La qué? Te la has jugado, eh Igual te estaba haciendo antes 14 otra vez ¿Qué? No Vamos a ver si aquí era tabila este es un Minion yo es que...ah la gato refaría ahora si la verdad es que si un Minion navideño un cuerpo en ala médica y no he visto a nadie y ahora que es y arrimadas arrimadas también yo estaba con mandando bueno con mandy y con alguien más pasando a la tarjeta que no me he pasado y conmigo es posible si me pasamos con nadie yo no algún buen dep jajajajaja corremos nigo te corremos nio voy voy yo voy yo vale me voy mario y mandando estamos trabajando en ello pero que esta puesto y no hay nada no? ya lo hemos quitado mandanga? 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 joder ya hay cronchones? todo rápido yo también las tengo ya hechas joder tío y yo también ay que se me queda quitado uy un cadáver un cadáver eh? y aquí no hay nada un cadáver lo reporto? pues mira yo voy a decir una cosa quien es la morada la agüita si a veces decir que estabas tú dando vueltas ahí en la cafetería no te jode si si totalmente pero pero había que bajar abajo y tú tiras para la izquierda a ver yo he visto a los dos en la cafetería que yo tira para abajo lógicamente y yo también y yo le veo a mandi yo tengo una pregunta yo también una pregunta el impostor puede apagar las cámaras? y como la paga yendo a la cámara no que oye que yo no he sido pero ya a ver lo de echar a mando y por el sistema a la próxima vez no reportó o dejó el cagabra y encima preguntado de porto o qué y no está bueno a ver cómo lo utiliza esto yo me voy a tratar de tallar para llegar a poner así que de una misión pero yo quedo yo bueno claro me dejaba no sabéis lo que ha pasado ya es pasar el vídeo por toda la sala me he cogido algo así pues ahora muerto por listo y he tardado en matarle hostia y tanto porque he dicho voy a hacer chillar la vuelta y basta que vaya detrás de la vuelta para que luego resulte que ella la impuesto y me ha metido de espuñalar el cajador el cajador el cajador el cajador se lo he pegado tío hostia no eso está pasando en perseguirme barco ay no me ha dejado entrar el firma del código tío